Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si quieren perder esta gran pelea suscríbase a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos en algunas ciudades esta pelea no será transmitida y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo y te sugiero que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos vaya pelea de box tendremos ya que Andy Ruiz se enfrenta al cubano Luis Ortiz el día de hoy domingo 4 de septiembre lugar donde se espera que ambos boxeadores nos brinden un gran espectáculo amigos muchas personas me preguntan que a qué hora será esta pelea y que cuándo será y bueno esta pelea va a ser el día de hoy domingo 4 de septiembre y dará inicio a las 9 de la noche hora del tiempo del centro de México que viene siendo como las 7 de la noche hora de Estados Unidos amigos cabe mencionar que el mexicano no tendrá un rival sencillo ya que el cubano cuenta con una gran pegada así es amigos como recordaremos el distroller se dio a conocer en 2019 cuando sorprendió al mundo entero tras vencer al campeón de los pesos pesados Anthony Joshua quienes meses más tarde volverá a recuperar su título mundial la última vez que el mexicano peleó fue en el 2021 cuando tuvo como rival a Chris Arriola y bueno amigos sin más que agregar la pelea entre Andy Ruiz y Luis Ortiz la podrá seguir por la señal en vivo de esta pelea amigos va por la señal de Azteca 7 va por el canal de box Azteca así es amigos va por sábados de boxeo para que ustedes no se la pierdan amigos hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos por un próximo vídeo